En esta información, el presidente Lenín Moreno brindó un mensaje a la nación en el que se refirió a las acciones tomadas por el gobierno en materia económica. El jefe de Estado señaló que el presupuesto planificado para el próximo año atenderá a todos los ecuatorianos, especialmente a los más necesitados. Hoy la economía ecuatoriana ya no se basa de manera exclusiva en el gasto público. En su efecto, la empresa privada y el emprendimiento son el motor del desarrollo nacional. Así lo señaló el primer mandatario, Lenín Moreno. Hoy, los emprendedores ecuatorianos triunfan, conquistan los mercados del mundo y su gobierno, el gobierno de todos, está para facilitar y promover su éxito. En torno al presupuesto para el próximo año, dijo que se planificó en función de la atención de todos los ecuatorianos, especialmente los más necesitados. Continuaremos defendiendo el derecho a la educación y a la salud, porque ningún niño, ni uno solo se ha quedado sin educación. Porque los universitarios ahora han visto ampliarse ostensiblemente los cupos de ingreso para poder estudiar la carrera de sus sueños. Esto se sumaría a una priorización en la inversión para el pago de más de 7 mil jubilados, por un total de 350 millones de dólares. Garantizamos las pensiones de nuestros jubilados, asignando más de 1.200 millones de dólares que transferiremos al IES, por fin, en el 2019. Y con estos ejemplos del manejo económico, manifestó que el próximo año se hará más y mejor. Como prueba de ello, señaló, se garantizará el empleo. Hemos reducido el gasto corriente en cerca de 430 millones. Por ejemplo, no ocuparemos las más de 11.500 vacantes laborales existentes. Insisto, son vacantes. Nadie se quedará sin trabajo. Además, para el próximo periodo también se prevé seguir contribuyendo al proyecto Casa para Todos, en donde, dijo, se destinarán 500 millones de dólares. Es decir, 82 mil familias más el próximo año tendrán techo propio. Y las buenas noticias seguirán sumándose para el país, pues según el primer mandatario, este año se cerrará con un incremento en inversión privada de 17 mil millones de dólares. Esto significaría más oportunidades y más empleo. Y siguen las buenas noticias. La comparación entre las ventas entre septiembre del 2017 y septiembre del 2018 creció, oíganme bien, en el 11%, y nuestras exportaciones no petroleras crecieron en más del 12%. En el 2019 también se entregarían 10 mil millones de dólares en crédito para la reactivación económica del país. Informó Javier Rosero.